No se dejen engañar, este no es un build, es una actualización Aictos Digitales, bienvenidos de nuevo, estamos aquí con Sandora Que bueno, si algunos son ya muy asidos al canal, probablemente se acuerden de él Ha tenido algunas participaciones por ahí interesantes Y también de repente nos ayudan en eventos Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos algo que, con arduo trabajo y unos meses de ahorrar Pues Sandora logró juntarse para armarse un equipo increíble Porque pues antes de eso tenía otra PC que pues en algún momento Lo introdujo en este asunto de la PC Master Race Y bueno, por ahí tiene algunas aventuras y esto que nos estaba contando hace ratito De hecho, si ustedes pueden ver, los componentes que tenemos aquí Tienen como que una especie de temática Es lo que nos dimos cuenta Y una de las principales cosas que Sandora estaba pues preocupado Es que todo esté frío y que no haya fugas Exactamente ¿Por qué decimos todo esto? Bueno, porque vamos a tratar de enfriar esta computadora Todo lo que se pueda Pero con puro enfriamiento de aire Es decir, ventiladores De hecho, se consiguen unos ventiladores muy fresas De la marca Noctua que tenemos acá abajo Y bueno, son, ¿qué? Seis ventiladores que van a estar moviendo todo ese aire adentro del gabinete Nada de que hay volumen de aire que no se mueve Nada de eso Entonces, eso va a estar increíble Y bueno, ya los conozco que son unas flacras Ustedes, en la hora que se ponen a criticar todo Ya, Vivi, ya Ya, no digan nada Ya, ya nos exhibiste Ya Sí, es una 1060 Pero por eso decimos que es un upgrade Esta es la 1060 legendaria de Sandora Que ya ha utilizado en varios juegos De hecho, ya tiene una lista larga de juegos de terror Que terminó con ella De hecho Entonces, esta se va a quedar aquí por el momento Porque pues tienes miras a otra GPU después A una 1080 Pero bueno, todavía tengo que juntar más dinero Exactamente O a lo mejor en algo en RTX Ya veremos después cómo van los precios y todo eso Entonces, vámonos moviendo con el hardware que tenemos aquí Que bueno, les decíamos También tenemos por ahí un Master Air Que es otro disipador Que va con Tough Gaming Alliance Esto que es la Digamos, nueva filosofía de diseño de Asus Para esta línea que es Tough Gaming Y bueno, trae ahí los acentos en amarillo y negro Y todo esto Que va perfecto con la motherboard que seleccionó Sandora Que es una B450M En Tough Gaming también Entonces, bueno Esa es una motherboard que es micro ATX Si es un poquito más corta que el formato que tenemos con nuestro Phantom 410 Pero cabe perfectamente en cualquier gabinete ATX Entonces, bueno Tenemos aquí este gabinete El Phantom 410 En el que ya hemos armado con anterioridad aquí en el canal Pero hoy lo vamos a ver También es No se dejen engañar por la caja No es de color blanco Vamos a hacer un armado en color rojo Ferrari Sí Entonces, ese gabinete se ve precioso ahí Entonces, lo vamos a hacer también para almacenamiento Que tenemos Pueden ver varias cosas que tenemos aquí en la mesa Primero, te fuiste por un Western Digital Blue, ¿no? Sí Justamente por nuestros videos Bien, entonces Muchos, muchos por muchos los videos de droga digital Decidí por uno de esos Ya saben Estos son unos excelentes dispositivos en estado sólido Y son por puerto M.2 Por si esto fuera poco Como la temática es Frío, frío, frío Lo necesite o no Tenemos también Un enfriador para M.2 De la marca XPG Que lo van a estar viendo en este build también ¿Qué más nos encontramos de este lado? Bueno, pues la estrella de nuestro build Que es este Ryzen 5 2600 Lo cual nos da un equilibrio muy cañón En conteo de núcleos con frecuencia Y bueno, para gaming está increíble Además de que también si quiere ponerse a streamear O lo que sea Lo va a poder hacer sin ningún problema Tenemos otras dos unidades en estado sólido Que son de la marca Kingston Y son de diferentes modelos Porque son migradas desde su computadora anterior Y las vamos a poner en este nuevo build También, ¿qué tenemos acá? Tenemos un Western Digital Blue de 1TB Este es un disco mecánico Precisamente para que pueda tener ahí su librería de Steam Y otras cosas que no requieran tanta velocidad de acceso ¿Qué más? Tenemos también una fuente Seasonic Aquí, ahora sí que discúlpeme señor francés ¡Hulala señor francés! Sí, cómo no Una de las mejores fuentes que pudo haber conseguido Para este ensamble Entonces, ya saben Esta es una muy buena práctica El poder tener una fuente de buena calidad en su sistema Les va a garantizar que Primero, dure mucho Y segunda, no tengamos problemas de picos de corriente Ni nada por el estilo Y aparte, sabemos que Seasonic Pues es garantía de calidad en este sentido Por la fama que ya la antecede Entonces, muy buena elección de fuente Y vamos a darle con todo a este armado Además, ¿qué nos estabas diciendo ahorita Que te había pasado por sobrecalentamiento o algo? Lo que pasó es que un día estaba jugando Ajá Y de repente se congeló la imagen Se apagó la computadora No prendía Después de mucho sufrí y prender no reconocía los discos Y hacía mucho calor Y lo primero que pasa es que se había quemado Puede haber sido un pico No sé realmente qué fue Ajá Y el pico que tenía Pues hizo de las suyas Y pues, ni modo Se perdió ahí una 1080 de hecho No, ya no sirve Es un pisapapeles así grandote Ni modo Entonces, estos son los peligros del agua Y aquí no va a haber ese peligro Pero sí vamos a tener un gran volumen de aire Desplazándose dentro del gabinete Entonces, bueno Yo creo que ya sin darle más vueltas Vámonos al armado Perfecto Pues ya estamos aquí Con el Phantom 410 Sí es el 410, ¿verdad? Sí, es el 410 Ok Y ya le quitamos los paneles Para ver por qué necesitamos diseñar Nuestra estrategia de flujo de aire Precisamente para ver Este gabinete está muy padre Para cuando vamos a tener Una especie de servidor de datos Porque pueden poner discos duros a lo bruto Pero no va a ser el caso en este momento Entonces tenemos que optimizar El flujo de aire del gabinete ¿A qué me refiero? Justamente en esta parte Ahí donde estoy señalando Tenemos un caddy Bueno, una jaula de discos Que es removible Y que vamos a quitar completamente Esta la vamos a guardar en otra parte Y pues la vamos a dejar guardada En su cajita y todo Para que no se nos pierda Pero la ventaja de quitar esta parte Es que vamos a tener un flujo de aire Bastante intenso, llamémoslo Desde la parte de adelante del gabinete A nuestra tarjeta gráfica Y componentes que tenemos por acá Esto pues evidentemente es mejor Que tener un masacote de metal Que nos esté generando turbulencia Y que pues en este momento No utilicemos Realmente lo interesante de este caddy Es que tiene también Otra base para un ventilador Y que podríamos utilizarla también Para alimentar la tarjeta gráfica De aire fresco Que estuviera entrando por acá Pasando por los discos duros Obviamente tomando un poco De la temperatura de los discos Y luego moviendo el aire Hacia la tarjeta gráfica Pero en este momento No la vamos a utilizar ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner dos ventiladores De 140 milímetros En la parte de arriba Vamos a poner otro De 120 milímetros En la parte de aquí Y bueno Probablemente también Vamos a acabar sustituyendo Algunos de los ventiladores Que tenemos originales De NSTXT Por los Noctua Los Noctua que tenemos Pues la verdad Son más silenciosos Mueven un mayor volumen de aire Y estamos esperando Que vayan a funcionar De hecho vamos a dejar uno Incluso en el panel De aquí de la puerta Porque este gabinete En lugar de tener Una ventana enorme de cristal Que generalmente Hacen que se acalore Todavía más Los componentes Tenemos más bien Una malla Con una forma Para que nosotros Dejemos ahí Descansando Un ventilador más Entonces vamos a tener Aire que está siendo Empujado directamente Hacia el área De nuestra tarjeta gráfica En los puertos PSI Vamos a tener también Aire fresco De la parte de abajo Y vamos a tener Nuestra salida de aire caliente En los ventiladores De acá arriba Precisamente para que Se disipe el calor Junto con el de la parte De atrás Y bueno Los ventiladores del frente Que van a meter también Aire fresco Hacia todo nuestro sector Pues ya instalamos Los ventiladores Si Están muy muy bonitos Ok Que tenemos aquí Pusimos los dos De 140 milímetros Que son estos Los NF A14 PWM Que van a estar sacando Aire de la parte de arriba También tenemos otro Que va a quedar En el panel de aquí Y bueno De los otros que tenemos Son unos también De aplicación industrial Y estos los pusimos Dos en la parte frontal También son Noctua Y otro acá Tomando aire fresco En la parte de abajo Entonces vamos a tener Aire fresco Llegando directamente A la tarjeta de video Tanto por abajo Como por el frente Y estos dos De salida Entonces solamente Estamos conservando Un ventilador NZXT en la parte trasera Porque pues Ahí va a quedar Ahí queda bien Ya no es necesario Moverlo Y también es de salida Digo ya tenemos Estos dos enormes En la parte superior Entonces no es necesario Que tengamos otro Ventilador sobrepoderoso En la parte de atrás Vamos a tener Muy buen flujo de aire En este armado Entonces vamos a ver Que tal nos va Después con temperaturas Aquí hay otra cosa Que queremos meter Como una nota Porque pues le pasó A Sandora Y ahorita vamos a Vamos a tener que Ponernos en contacto Con el proveedor Compró también estos NF-F12 de Noctua ¿Cuál es la diferencia Con los NF-A14? Bueno estos son 140 milímetros PWM Que son los que pusimos acá Pero estos de acá Son de 5 voltios Entonces tengan ustedes Cuidado porque Estos no se pueden utilizar Directamente en motherboard Y lo que van a hacer Es tener que conectarlos Por USB Vienen con los cables Y todo eso Y en algunas aplicaciones Así externas O cosas por el estilo Van a funcionar bien Pero si ustedes Los conectan Directamente a motherboard Por la razón que quieran Los van a dañar Entonces no se trata De conectarlos Por 12 voltios Porque son de 5 Y si no tienen Un header interno De USB O algo que les esté Proporcionando 12 Digo 5 voltios Constantes Para estos ventiladores No los van a poder utilizar Entonces tengan cuidado Chequen siempre Que no sean de 5 voltios Si los van a utilizar Con una motherboard Chequen que sean de 12 Y que sean PWM Para que los puedan utilizar En este caso Vamos a ver Que uso tenemos Para estos ventiladores Aunque en el caso Particular de este armado Realmente ya tenemos Todos los espacios De ventiladores Utilizados Y lo mejor será Que pidamos un Ahora si que nuestro Dinero de regreso Por estos ventiladores Que no vamos a poder Utilizar aquí Ni modo Toma Perfecto También Western Digital Blue Para instalarlo aquí En la motherboard Que bonitos son Los M.2 Son bonitos En una onda Como retro Porque en realidad Puedes ver Pues todo el PCB Y ahí lo tienen Es nuestro Nuestro M.2 Western Digital Blue Y vamos a ponerlo Y vamos a ponerlo Pero para esto Les decía Hay que sacar Este tornillito De la bolsita Trae una especie De standoff Para que lo pongamos A la altura Que debe de ser Entonces Ok Va a ser En este de acá Ya quedó Ya la altura Ahora ponemos El M.2 Y listo Ya quedó alineado Entonces nada más Ponemos nuestro Tornillito encima Y apretamos Listo Esto es Si ustedes fueran A instalar Únicamente El M.2 Y ahora Pues yo creo Que le vamos a poner Nuestro disipador De M.2 Que es este XPG Storm Y lo vamos a Poner sobre De nuestro M.2 Para poderlo Pues aquí Posicionar Antes de que pegue Completamente Déjenme revisar Porque estaba Así Estaba un poquito Fuera de lugar La gomita Que trae acá atrás Perfecto Listo Listo Queda ya más o menos Centrado Centramos con el Agujerito De M.2 Y viene con Un par de tornillos Vamos a utilizar Aquí el que es De color negro Porque tiene un espaciador Porque tiene un espaciador Suficiente Para que nosotros Lo bajemos Hasta donde va El puerto Vamos a ver si es este No Voy a tener que usar El otro La cuerda Es diferente Entonces bien Este si debe de dar Que bueno Que bueno que trae Incluidos los dos Y listo Ya quedó Instalado De hecho aquí Este cable que tenemos Aquí volando Es el de El RGB Vamos a tener que Rutearlo de alguna Forma ahorita Para que no Nos esté aquí Ocasionando Pues Dolores de cabeza Super pues Vamos a sacar Este Ryzen Y bueno Aquí está La caja la voy a dejar Así porque No vamos a usar El disipador Stock Sino que vamos a Uy Vean ese mostrote De allá Está Increíble Y bueno pues Va súper bien Con nuestra Motherboard Top Gaming Alliance Pues vamos a sacar El CPU Y Sandora Hazme el favor De levantarle La patita Allá al socket Como lo haces La jalas tantito Hacia el lado Y luego hacia arriba Listo Muy bien Ahora vamos a Sacarlo de aquí Recuerden que estos Procesadores son PGA Son de los que Son de pines Entonces cuidado No lo vayan a Abrir así En algo que se les pueda Caer y puedan doblar Algunos de los pines Entonces ya que tenemos Aquí nuestro procesador Hay que Ubicar donde tiene El puntito Y el triángulo Y también en el socket Entonces estos dos Van de esta forma Y Ya entró No hay que forzarlo No hay que hacerle Nada así fuerte Uy que bonito Se ve este procesador Nuevo Listo pues ya está Instalado nuestro Master Air Y pues se ve súper bien Con esta Motherboard Tough Gaming También Entonces perfecto Es una labor Un poquito tediosona Pero lo van a hacer Una sola vez Entonces no se preocupen Y si acaso ya a la hora De que vayan a cambiar Pasta térmica Dentro de un año Más o menos Pues es sencillo Porque nada más Hay que quitar Cuatro tuerquitas Y lo pueden remover Y pues trae aquí Nuestro cable para el RGB Que es una Y Que va a los dos ventiladores Y también tenemos Otra Y Que va directamente A el CPU fan Este lo vamos a poner Aquí también Donde debe de ir conectado Para ahorita Ver de qué manera Roteamos los cables Para que no haya Tanto cablerío Aquí A la vista Entonces conectamos Ya está Y les digo Esto va a la Y Y esto va A nuestros ventiladores Entonces vamos a ponerle aquí Yo creo que una Un Un flexinudo O algo así Para mantenerlo Fuera de la vista De todo lo demás Entonces es momento De instalar la RAM Vamos a abrir Los puertos Donde la vamos a poner Y es ASUS Entonces estos de acá No abren Son nada más guías Y los únicos seguros Que tienen Son los de la parte superior Entonces bueno Pues chécalo Porque la longitud Este como centro No está equidistante Entonces con eso Te puedes dar cuenta De más o menos Como van Preséntala Para ver Cuál entra De qué lado Entra bien Ajá Intenta ponerla Debe de entrar Sin forzarse De hecho Ahí vas a ver Si se alinea Con el centro O no Entra como No sé si hay que hacer presión A ver O así es Ah Esto es justamente Lo que te quería mencionar Eh General Generalmente hay que presionar Pero Si debe de estar Completamente alineada Entonces no Esto no está alineado Con esto Hay que darle la vuelta Entonces Bien Entonces bájala Y ahí ya hay que hacer presión Dale 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 ¿Cómo hace? ¿Cuándo? Primero sabes que esta ya entró Cuando ya está hasta abajo Y esta hasta que hace clic Entonces ahora la que sigue Y aquí parece que De este lado Bajamos un poquito más Y ya está perfecto Hasta abajo Ya está abajo Ahora la que sigue La ponemos de la misma manera En esta otra gris Acuérdate que ahorita Ahí mismo la motherboard Nos señala Donde Donde deben de ir Y si no Lo podemos consultar En el manual Más presión Ahí si es con Listo Ya quedó Super Entonces ya está Tu RAM instalada Tu monstruoso Enfreador instalado Y todo lo demás Entonces ya nada más Es cuestión De que La pongamos Pues en el gabinete Para poder poner La tarjeta gráfica Y terminar Esta computadora Con todo lo demás Que le hace falta Veamos Bueno Sandra ¿Qué sigue a instalar aquí? La fuente de poder Ajá Y bueno Pues aquí está Es esta Seasonic De 650 watts Con garantía Con certificación 80 plus Viene hasta Con sus cinchitos Y toda la cosa Vamos a ponerla Y ¡Ay! ¡Ay! Viene muy fresa Tanto que viene Hasta en una Bolsita De pellón Ella solita Entonces Bien Bien Y bueno Pues tiene su Modo híbrido Para poderla Apagar O encender El ventilador Y vamos a quitar La caja de aquí Para que no estorbe Y a instalarla Poco a poco Bueno Ya dejamos La fuente Aquí instalada Es totalmente Modular Ya nada más Ponemos los cables Al final Vamos a instalar La motherboard Y para eso Pues primero Hay que ponerle El IOSHIELD A ver Sácalo de sus bolsitas Ok Y ahora Hay que instalarlo Hay que instalarlo De esta manera Desde acá adentro A ver Ayúdame con eso Entra en la presión Aquí yo te tengo El case Y lleva un poco Más de presión De la que parece Alínealo bien Primero Aguas de no cortarte Porque aparte Vienen todos filosos Ya No Tiene que tronar Mira Haz de cuenta Que lo metes De cualquiera De las orillas Y empujas Hasta que de verdad Está adentro Por ejemplo Aquí Y entro Ahí está Nada más falta De la parte de arriba Exacto Si no truena Es que no había entrado Ya quedó Ya quedó Y bueno Aquí incluye Todos los standoffs Que vamos a poner Y hasta con esta herramienta Que es para poderlos apretar Y con un Desarmador vientos Entonces vamos a Instalarlo Y pues vamos a Instalar la motherboard Ya pusimos Todos nuestros standoffs Y esperamos que El IOSHIELD No se ponga muy fresa Para Dejarnos instalar La motherboard Porque luego Ese llega a ser El problema A la hora de estar Pasando todos los puertos Acá En la parte de atrás No No se deja Ok Más o menos Ahí va Vamos a centrarla Ya quedó Muy bien Muy bien Perfecto Ya nada más Le ponemos Sus tornillos En la parte De arriba De arriba bueno pues ya terminamos de poner hasta la tarjeta gráfica y ya está prácticamente armada ya nada más es cuestión de ponerle el panel lateral y pues echarla a andar entonces ahorita le conectamos la gráfica porque no he conectado el cable aquí de 6 pines pero yo creo que estaría en orden hacerle ahorita un test bueno echarla a andar para ver que tal si enciende, si no enciende o a ver si no se nos olvidó conectar algo ok esto ya va ahí y vamos a prender ok buen signo ya encendió el RGB de la placa y vamos a darle al on oh muy bien no manches están increíbles estos ventiladores yo creo que ahorita hasta lo van a escuchar en el micrófono de que empujan un montón de aire estos están buenos como para un water cooling dale nos vamos a tener que configurar para que no hagan ruido porque si mueven un volumen exagerado de aire híjoles no pues se siente si bueno pues vamos a cerrarla y a ver lo que falta de hecho era lo que les estaba diciendo también aquí en la tapa pusimos ya el otro ventilador y nada más falta conectarlo muy bien va muy bien oye que era mucha eso si es súper estático esa es la bronca del acrílico pero bueno estamos aquí estoy aquí aterrizado no te apures vamos a conectar ahora sí el ventilador de adentro perfecto y pues ya quedó armada ya nada más nos falta instalar windows pero hazmelo Nory de una vez quítale los los plásticos vengase estática si es lo malo de los plásticos estos siempre acumulan estática pero no se preocupen no está dentro del gabinete si de hecho si le paso los aguas aguas a ver yo estoy aterrizado ahorita no te preocupes vamos aquí a apretarla ahorita lo apretaste y ya abre la puertita es que esta tiene todavía para bahías de 5 5 un cuarto y ahí lo pueden ver ya quedó armada ya nada más es cuestión de que le instalemos operativo le carguemos algunas cosas y veamos que rock and roll sobre todo para controlar los ventiladores y cosas que ahorita estaban medio ruidosos pero en general carlan bastante bien ok y se cumplió lo que estabas pidiendo que es que tenga mucho flujo de aire si se cumplió bastante y bueno pues entonces ya nada más nos queda eso y pues terminar este video también ya después estaremos subiendo a lo mejor screenshots o cosas de como nos fue con esta máquina que la verdad quedó muy bien y bueno pues nada más me resta pedirles lo que ya es costumbre como siempre regalen un like si les gustó este video un dislike si le dan a los gatitos bebés suscríbanse al canal si todavía no lo hacen y bueno también compartan el video déjenos sus comentarios en la parte de abajo y nos despedimos como es costumbre yo soy Ed Corsa Luis Andoa para Droga Digital y estamos en el viaje